Buenas tardes, vamos a iniciar el módulo de neurooftalmología con el tema de cómo minimizar el error diagnóstico en los pacientes neurooftalmológicos. Yo soy la encargada de neurooftalmología en el Hospital de la Luz, soy la doctora García Briones y les voy a platicar que el porcentaje de error diagnóstico en las condiciones neurooftalmológicas antes de ser evaluadas por un neurooftalmólogo son del 60 al 70 por ciento. De acuerdo con la doctora Valerie Views del Emory Eye Center en Atlanta, esto resulta en un manejo erróneo, un diagnóstico retardado, peores desenlaces y aumento de los costos. En un estudio de 30 pacientes referidos a ella, la doctora Views y sus colaboradores encontraron una mediana del inicio de los síntomas al momento de ser visto por un neurooftalmólogo un lapso de 210 días. Cerca del 40 por ciento de los pacientes referidos habían sido mal diagnosticados, 49 por ciento a menos habían sido prácticamente mal diagnosticados y como reflejo de la complejidad de esta subespecialidad, el 7 por ciento no tenían diagnóstico después de la evaluación neurooftalmológica. ¿Cuáles son las principales razones para estos errores diagnósticos? El error va desde la falta de entrenamiento apropiado hasta la no revisión de las resonancias magnéticas, menciona la doctora Views. Eso le da al paciente una dificultad para ver al neurooftalmólogo y tiene el potencial de proteger de daño, mejorar los resultados y disminuir la carga económica por haber utilizado de manera inapropiada las pruebas diagnósticas y los tratamientos que ocasiona un mal diagnóstico. Con el número limitado de neurooftalmólogos, sin embargo, es fácil que esto suceda. Sin embargo, los oftalmólogos pueden ir un paso adelante y tener un diagnóstico exacto en tiempo adecuado. ¿Cómo abordar las barreras para un diagnóstico correcto? Los oftalmólogos deben de ser capaces de diagnosticar y adecuaramente manejar o referir a los pacientes neurooftalmológicos, sobre todo los más simples o los más urgentes. La verdad es que muchos oftalmólogos no tienen la oportunidad de ver muchos pacientes neurooftalmológicos y se sienten poco confortables viéndolos, por lo que a veces piensan que es necesario ser referidos a un neurooftalmólogo. Un problema para el oftalmólogo es que no se dé cuenta de que un signo o síntoma puede ser peligroso para la vida. Algunos pacientes son referidos con urgencia por síntomas que no lo son y otros son referidos para cuando hay espacio disponible, cuando en realidad tienen algo que pone en peligro la vida. Algunos tips que pueden ser de ayuda para el oftalmólogo para hacer esta distinción son que mejoren el patrón de reconocimiento. El primer paso hacia un diagnóstico acertado es la habilidad de reconocer patrones, hacer las preguntas correctas y hacer las pruebas diagnósticas para la queja del paciente. Esto refiere el Dr. Larry Fromont del New Jersey Medical School in Newark. Esperamos que los oftalmólogos puedan desarrollar el expertise para decirle al radiólogo lo que buscan. Por ejemplo, decirle por mi examen, yo creo que tiene una denoma de hipófisis, por favor revise cuidadosamente esta área, o sea la silla turca. Aprendan a valorar las pupilas. Una parte clave de la exploración neurooftalmológica es la exploración de las pupilas, especialmente cuando se evalúa la pérdida de la visión o un potencial tercer nervio craneal. Debido a que el protocolo en la oficina de muchos oftalmólogos es primero dilatar la pupila antes de que el doctor vea al paciente, sus técnicas o sus enfermeras deben estar entrenadas para revisar las pupilas antes de dilatar o esperar a que el paciente, a que el doctor vea al paciente sin la pupila dilatada. Otro tip que se les recomienda es tomar su tiempo cuando lo necesite. El estar presionado al hacer algún diagnóstico hace que el oftalmólogo tome atajos y se salte las partes esenciales del examen clínico. Esto es un comentario de la doctora Valerie Bius. Dice, si un paciente presenta banderas rojas como la pérdida visual, papiledema, dolor al movimiento ocular o síntomas neurológicos acompañantes, es importante aclarar cuán urgente ese paciente necesita ser evaluado. Sin embargo, si un caso de un paciente parece algo de rutina a primera vista, siempre debe de preguntarse cuál será el diagnóstico y más importante, cuál será el diagnóstico que no puedo dejar a un lado. El oftalmólogo debe de estar preparado con una red de personas que lo asesoren, es decir, tener contacto con neurooftalmólogos, con neurólogos, con personas del departamento de urgencias, donde los especialistas en imagen cerebral estén disponibles. También debe desarrollar una buena relación con los neuroradiólogos. Si es posible, identificar el problema y buscar la guía. Por ejemplo, use su examen y su historia clínica para localizar el problema y dígale al radiólogo que revise y se enfoque en el área que a usted le interesa. ¿Qué pasa si no sabe pedir un estudio y no tiene un acceso rápido a un neurooftalmólogo? Puede por lo menos llamar al departamento de radiología y describir lo que le preocupa. Luego pregunte al neuroradiólogo cuál será el mejor estudio de imagen que le ayude a contestar esa pregunta. Considere opciones de imagen. Es importante hacer un OCT y un campo visual en la búsqueda de una respuesta. A veces un paciente es referido rápidamente a un neurooftalmólogo por una neuropatía óptica sin haber hecho un OCT. En cambio, si hago un OCT y encuentro que tiene un problema retiniano, pues ahí está la respuesta. Además del tipo de prueba, considere que a veces es necesario hacer la imagen con contraste. Tenga en cuenta que puede informarse la resonancia como normal si no la pide con medio de contraste. Otros tips de imagen. Solo pida una prueba si está seguro lo que va a hacer con la información obtenida. Tenga cuidado de hacer un diagnóstico con base en la normalidad de una sola prueba. La resonancia magnética es mejor para cualquier anormalidad de mío óptico. Pero ten cuidado también con los artefactos y tenga la mente abierta para reconsiderar su diagnóstico. Revise sus notas y reevalúe si lo que pensó al último es realmente cierto. Ahora vamos a revisar cuatro diagnósticos que nos pueden ocasionar equivocación. Vamos a ver, por ejemplo, la hipertensión intracranial idiopática. La hipertensión intracranial idiopática se debe a hipertensión intracranial en la cual no se sabe cuál es la etiología. Una reciente revisión de la doctora Valerie Views mostró que el 40% de los pacientes referidos al neurostalmólogo por hipertensión intracranial idiopática estaban mal diagnosticados, siendo pseudopapiledema el diagnóstico correcto. Varios factores pueden contribuir al error diagnóstico. Error al examinar, o sea, ver unas papilas abultadas y pensar que es papiledema. Y puede ser que el paciente tenga drusas o una papila congestiva, pero en realidad tener una papila hipoplásica o una papila de hipermétrope. Aquí vemos este caso clínico. En la figura número uno podemos ver cómo las papilas se encuentran abultadas con pérdida del borde, borramiento del borde en ambos ojos. Y este caso sí se trata de que el paciente tenía, era una paciente femenina de 24 años con síndrome de cráneo hipertensivo idiopático. Además puede verse aquí señalado por la flecha, las típicas líneas de Patton asociadas a papiledema. En cambio, en la figura 2A podemos ver unas papilas también con borramiento del borde, borramiento de la excavación, pero era un joven de 19 años con pseudopapiledema por drusas del nervio óptico. En este caso el ultrasonido es la prueba diagnóstica que tenemos los oftalmólogos más a la mano, en donde las lesiones ecogénicas, pues como se ven aquí, corresponden a drusas del nervio óptico. Y este es otro caso de nuestra consulta en donde vemos una paciente de 33 años con sobrepeso, quien refería a cefalea, oscurecimientos visuales en ambos ojos y tinnitus. Estamos viendo aquí las papilas con edema, hemorragias en flama, estamos viendo en esta zona, esta es la misma papila, pero este es un acercamiento y en el ojo derecho también vemos las hemorragias en flama. Y además estamos viendo aquí unos pliegues retinianos, sobre todo pues en el ojo derecho. Otros problemas que pueden hacer que una persona diagnostique mal el síndrome de cráneo hipertensivo es el delirio demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Pensar que una paciente joven, obesa, con cefalea, tiene hipertensión intracranial idiopática, pero no olvidemos que dos tercios de las mujeres en Estados Unidos son jóvenes y obesas, pero muy pocas tienen hipertensión intracranial. Este es un patrón aberrante de reconocimiento. Otro problema es la hipervigilancia. ¿Qué quiere decir? Que advertimos con mucho énfasis a los residentes que no deben olvidar este diagnóstico y entonces van a empezar a sobre diagnosticarlo. Ocho de cada diez pacientes mal diagnosticadas con síndrome de cráneo hipertensivo idiopático, se les ha realizado función lumbar. A un tercio les han realizado resonancia magnética y al 76% han recibido tratamiento médico. Algunos incluso han tenido alguna cirugía de derivación, lo cual es peligroso. Otro diagnóstico que nos ocasiona alteración en el diagnóstico es la neuritis óptica. El estudio de la doctora Bius encontró un diagnóstico equivocado en el 60% y el diagnóstico correcto era de migraña. Otro diagnóstico equivocado es confundir la neuropatía óptica isquémica con la neuritis óptica y con causas retinianas de pérdida visual. Como con la hipertensión intracranial idiopática, el diagnóstico incorrecto de neuritis óptica lleva a estudios de imagen y tratamiento innecesarios. Y aún el diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple o neuritis óptica con la resultante ansiedad y estrés del paciente. Evite un solo enfoque. Una combinación de visión borrosa y dolor en el ojo con el movimiento es característico de la neuritis óptica, pero no es específica. Sin embargo, si usted piensa que es una neuritis óptica, usted ignorará otros aspectos del examen y puede pasarle que sea, por ejemplo, un ojo seco o pérdida visual funcional la causa de la baja visión. Ustedes saben qué es la pérdida visual funcional, pues es un diagnóstico psiquiátrico, es un diagnóstico de un paciente simulador. Entonces, la clave en la neuritis óptica es el defecto pupilar aferente. El doctor Pern Subramanian, que es un neuro oftalmólogo del estado de Colorado, dice que si no tiene defecto pupilar aferente, entonces piense por qué no tiene defecto pupilar aferente el paciente. Y si no evaluó las pupilas porque ya está dilatado, el oftalmólogo está en desventaja para hacer el diagnóstico. El tiempo de evolución es la clave. El paciente con neuritis óptica tiende a tener una clara historia de pérdida de la visión más o menos súbita y dolor ocular al movimiento, la cual progresa en el transcurso de una semana. No es como el paciente que al despertar se da cuenta que no ve con ese ojo y la ceguera persiste. Ese es un paciente con probablemente neuropatía óptica isquémica. Además, refiere el doctor Subramanian que si el dolor persiste por uno a tres meses, piense que no es neuritis óptica. Y ahora les voy a mostrar el caso de esta paciente de 17 años, que en ella sí, la resonancia magnética con gadolinio nos está mostrando la hiperintensidad en el nervio óptico. Está señalado aquí por la flecha blanca. Y en la resonancia de cráneo se puede ver en la secuencia de FLIR las lesiones hiperintensas en la sustancia blanca consistentes con esclerosis múltiple, que son estos como deditos que se le llaman los dedos de Dawson o son uno de los criterios de Dawson para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Otra patología neurooftalmológica que puede causar error diagnóstico es el meningioma primario de la vaina del nervio óptico. Este tumor es muy raro y es benigno. Se origina de las meninges que rodean al nervio óptico. La compresión del nervio óptico puede causar disminución progresiva de la agudeza visual y el 70% de ellos experimenta retardo en el diagnóstico por años. Algunas razones que hay para el retardo incluyen que el médico no hace caso a los síntomas sutiles que le está refiriendo el paciente y muchas veces se dedican a graduarle unos lentes, pero hay que ver que estos ojos pues no mejoran, no mejoran su agudeza visual, perdón. Los pacientes con meningioma primario de la vaina del nervio óptico se encuentran entre los 40 o 50 años de edad y más a menudo son mujeres que hombres. Si tienen un nervio óptico que parece normal con baja visión, uno generalmente hace el diagnóstico de neuritis óptica, uno piensa que tiene una neuritis retrobulbar. O si la papila se ve abultada, el médico puede pensar que es un papiledema asimétrico en un caso de hipertensión intracranial idiopática, pero les voy a decir que el papiledema asimétrico es extremadamente raro. Les dejo para después cómo explicar que un papiledema puede ser asimétrico. También puede ser que el paciente tenga una pérdida insidiosa de la visión con una papila pálida. Una prueba equivocada es pedir una resonancia magnética que no tenga medio de contraste o pedir una resonancia magnética de cerebro en la cual es difícil ver los nervios ópticos. Por lo tanto, es difícil en esos casos, se nos va a escapar el diagnóstico del meningioma primario. Entonces, si piden una resonancia magnética, háganlo de una manera correcta. Ordenen cortes finos de la órbita en resonancia magnética con y sin contraste en todas las proyecciones correctas para asegurarse de que su imagen ha captado lo que quieren ver o lo que necesitan ver. Si usted ha identificado un patrón claro por la historia y el examen, tiene que ser capaz comunicarle al radiólogo lo que necesita. En este caso, estamos viendo una paciente femenino de 59 años con un meningioma primario del nervio óptico. Aquí estamos viendo claramente lo que se llama el tram track, o sea, como la vía del tren, como el dibujo que hace la vía del tren de dos líneas paralelas. Pero vean ustedes en la otra imagen que si no piden con contraste, pues no se ve nada. Vean como la flecha roja va a hacer que el médico se equivoque, porque probablemente tanto el radiólogo como el oftalmólogo, si revisa la imagen, pues van a decir que está dentro de lo normal. Ok. Y esta es una fotografía de la experiencia de nuestros pacientes, de nuestra consulta, en donde quiero que se graben esta imagen porque efectivamente el meningioma es poco frecuente que lo vemos. Así es que esta es una papila patognomónica y es una bellísima fotografía de un caso de un tumor del nervio óptico en donde vemos el borramiento de la papila, ¿sí? El borramiento del borde. No hay excavación. La papila se ve pálida y lo que es patognomónico de los procesos compresivos es estos imágenes de vasos en tirabuzón que son los cortocircuitos optociliares que en inglés se conocen como optociliares y son ante la compresión vascular por el tumor. O sea, el tumor no solo comprime el nervio, sino que comprime los vasos también, el retorno, el flujo de los vasos y entonces se crean estos cortocircuitos entre la circulación coroidea y la circulación, pues, retiniana o preliminar del nervio óptico. Y aquí está este ejemplo en donde vemos en una tomografía de cráneo en un corte coronal, pues, el agrandamiento del nervio óptico por el tumor comparado con el otro ojo y esta imagen axial en donde vemos cómo casi ocupa todo el volumen de la órbita este tumor del nervio óptico y, sin embargo, en el otro lado, pues, vemos el espacio que dejamos para la grasa, los músculos extraoculares y el nervio óptico. Y el cuarto situación en la que puede el oftalmólogo equivocarse y también el neurooftalmólogo, si no tiene cuidado, es en el aneurisma de la comunicante posterior. Este, todos los oftalmólogos saben que los signos y síntomas de un posible tercer nervio craneal, pues, son diplopia, tosis y cefalea severa. Un tercer nervio craneal puede ser la primera manifestación de ruptura de un aneurisma de la comunicante posterior, lo cual tiene un 50% de mortalidad. Y el paciente se puede salvar siguiendo las siguientes recomendaciones. No espere hasta que esté dilatada la pupila. Los oftalmólogos generalmente están en sintonía con el hecho de que el tercer nervio con pupila requiere acción urgente. Sin embargo, la pupila anormal no siempre manda un guiño que te dice que tienes que mandar al paciente a urgencias. Por lo tanto, el neurostalmólogo no espera a ver qué dice la pupila. Se pide de inmediato una resonancia magnética y una angioresonancia para descartar cualquier sospecha de alguna aneurisma que pudiera romperse. Y entonces estamos viendo en este ejemplo, voy a quitar la imagen, un estudio de angioresonancia que además es un estudio no invasivo porque se hace con el mismo aparato de la resonancia magnética, pero hay que pedirlo. Y un aneurisma hasta de 3 milímetros puede ser detectado sobre todo si el oftalmólogo le pide al neuroradiólogo que lo busque. Y aquí lo estamos viendo. O sea, un aneurisma que tiene un tamaño suficiente para comprimir un tercer nervio va a ser detectado en angioresonancia, pero se lo tenemos que pedir al al neuroradiólogo. O sea, no podemos escribir en nuestra nota de solicitud B doble. El paciente B doble, dígale, tiene un tercer nervio craneal izquierdo y estoy sospechando una... Hay que descartar un aneurisma. Muy bien. Aparte de esto, es importante contar con el expertise en neuroimagen. No solo tiene que tener las imágenes correctas, sino que tienen que ser revisadas por las personas expertas que saben cómo buscar en las imágenes. Encontrar un aneurisma puede depender de la experiencia del neuroradiólogo que puede procesar las imágenes de manera tridimensional. En Estados Unidos, al igual que en México, hay muy pocos neurooftalmólogos. El tiempo para ver a un neurooftalmólogo en Estados Unidos es de siete semanas. ¿A qué se debe? A que hay un neurooftalmólogo por cada dos millones de habitantes. ¿Y por qué sucede esto de que haya muy pocos neurooftalmólogos? Pues porque no se paga bien. También se devalúa la habilidad del razonamiento complejo para hacer un diagnóstico. Esto hace la especialidad menos atractiva para los residentes. Y en una encuesta donde se les preguntó por qué no elegían esta especialidad, dijeron que porque además no tenía cirugía. Esta es una idea equivocada porque más o menos el 50% de los neurooftalmólogos, sobre todo en Estados Unidos, hacen cirugía. Hacen cirugía tanto, por ejemplo, si además tienen entrenamiento en estrabismo o en catarata, definitivamente practican esas cirugías. Además de que hay cirugía neurooftalmológica, como puede ser el hacer una biopsia de arteria temporal o los que tienen entrenamiento en órbita, hacer una descompresión de la vaina del nervio óptico. Muchos piensan que el neurooftalmólogo solo está en el área académica, pero en Estados Unidos muchos neurooftalmólogos están en la práctica privada. Y antes de terminar con las ventajas de ser neurooftalmólogo o tener un neurooftalmólogo a la mano para evitar y minimizar los errores diagnósticos, les quiero hacer énfasis en este otro caso clínico. Que era una paciente que tenía una sarcoidosis, miren, es una persona femenino de 32 años que se presentó con cefalea y sexto nervio craneal. Inicialmente le hicieron una resonancia que fue interpretada como normal, sin medio de contraste y se pensó que tenía una migraña oftalmoplégica. En la interconsulta con el neurooftalmólogo solicitó el complemento de medio de contraste y el estudio reveló hiperintensidad de la dura en un patrón que se llama cola dural, que se muestra aquí. Aquí se ve la hiperintensidad. Esta imagen, pues es sugestiva de inflamación de las meninges, por lo que se solicitó un estudio con galio, déjenme quitar esto. Y se descubrió que un ganglio axilar captaba el galio y entonces se hizo una biopsia de ese ganglio y se pudo confirmar que el paciente tenía sarcoidosis, la cual pues ya se trató correctamente, con un diagnóstico correcto, se trató con esteroides y la paciente mejoró. Entonces vean la importancia de pedir una resonancia magnética normal, digo, con medio de contraste. Entonces, bueno, también quería mostrarles aquí en estas condiciones como la hipertensión craneal, intracraneal idiopática, como los signos característicos es pues la cefalea, la visión doble, la pérdida de la visión periférica y los oscurecimientos transitorios, como en la paciente de nuestra consulta que les mostré, tenía además tinnitus pulsátil y se ha reportado también dolor en el cuello y en los hombros. Esta paciente pues tenía cuatro de estos datos clínicos, además del aspecto de las papilas. Y las trampas diagnósticas, pues es el sesgo preestablecido, el pensar de antemano que un paciente puede o no tener hipertensión intracraneal, el error al interpretar los hallazgos de exploración oftalmológica con los siguientes problemas resultantes de un diagnóstico equivocado, estudios de imágenes innecesarios y una punción lumbar, medicamentos y a veces hasta procedimientos quirúrgicos que no tenían que haberse realizado. ¿Cómo evitar un diagnóstico incorrecto? Pues, aquí lo estamos, déjenme quitar esto. Por lo tanto, considere otros diagnósticos potenciales, correlacionar con los hallazgos clínicos y no haga un diagnóstico sobre la imagen únicamente. En la neuritis óptica, piense que los datos característicos es el dolor ocular que empeora con el movimiento, la pérdida visual rápidamente progresiva, la discromatopsia, la pérdida de campo visual. El error es al interpretar la historia clínica y no hacer un diagnóstico diferencial apropiado. Y en este caso de meningioma primario de la vaina del nervio óptico, ¿Cómo evitar el diagnóstico incorrecto? Pues, solicitar resonancia magnética de órbitas con medio de contraste y decirle al radiólogo lo que está usted buscando. En el caso de la neurisma, considerar el diagnóstico diferencial del tercer nervio, tenga o no involucro de la pupila y provea al radiólogo con la información detallada para que le ayude a señalar el área de interés que está buscando. Entonces, pues, espero que estas, remarcar estas características les ayude a estudiar bien a un paciente y también a referirlo bien, a pedir un estudio de imagen correcto y asesorarse cuando lo necesiten. De hecho, actualmente, pues, la telemedicina está muy en boga y nosotros los neurooftalmólogos estamos muy dispuestos a asesorar tanto a los pacientes como a los oftalmólogos que nos lo soliciten. Muchas gracias.